Yo quiero darte, yo quiero darte. ¿Cómo está Don Lulo? No me rite, no me rite, no me rite, por favor. Le estoy preguntando que cómo está Don Lulo. Que no me rite, le digo, cabre mía, chica, no es que tengo el audífono un poco... Sí, está muy fuerte el audífono, por eso es para escuchar mejor, para eso es. Ya, ahora sí. ¿Cómo está Don Lulo? ¿Ah? ¿Cómo está Don Lulo? ¿Cómo dijo? Que cómo está, cómo ha estado. Ah, sí, estoy más o menos, nomás, lo que pasa es que ando un poco preocupado porque con esta cosa que me siento como en estado crítico por la cuestión esa del... ¿Cómo se llama el cromovirus? El cromovirus. No, no, no. El coronavirus. Esa hueá que no se me sabe. Esa hueá. Esa hueá. No quiero la más barratilla, no. No, 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 si no me refiero a eso de precio, no es de más cara, sino de mascarilla. Eso quiero, por favor. Esto es lo que quiere usted. Eso mismo, hijito. ¿Cuánto vale eso? 10 mil pesos. Muchas gracias, muchas gracias. Ando recién pagadito, así que no hay problema. 10, 11, 12, 13, 14, 24. A ver, a ver, a ver. No, 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 para, para, para. No, pare, 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 pare. Guarde su platita mejor. ¿Por qué? Sí, se la regalo. No, te puedo creer. Sí, todo bien, se la regalo. Muchas gracias, pero entrégame la plata, no me caí. No, 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 sí. Ahí está. La estaba pasando, la estaba pasando. Muchas gracias, cabrón. Ahí está, ahí va, en esta posición, con esa parte durita para arriba. Muchas gracias, hay que protegerse de los... Le ayudo, le ayudo a poner... No, tranquilo, si yo puedo, no más. Déjame ahí, no más. No, no, le ayudo a poner... Tranquilo. Déjame, ¿qué te creí, chiquillo, mierda? Déjame solo, no más, listo, ahora no sé. No, 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 cuidado, que se puede caer. No, 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 cuidado, que se puede caer. Escucha, don Lulo, ve, le dije, venga para acá. Venga para acá, venga para acá, don Lulo. ¿Le pasó algo? Ah, sin atacar por la retaguardia. No, 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 pero si le estoy ayudando, estoy ayudando. A mí no se venga a pasar películas conmigo. Sáquese de eso, estoy acá. ¿Está bien? ¿Le pasó algo, le duele algo? No, estoy bien, estoy bien. Todavía puedo hacer... No, es mío esto, es mío. Quiero decirle una cosa, mijito. Dígame no más, don Lulo, ¿qué pasa? Me di cuenta que usted acá vende jordos. Claro. Se me dio hambre... Un perro caliente. Ah, somos dos, somos dos. Uy, era bueno eso. No fallaba, no fallaba. No, no, no. Un hot dog. Hot dog. Hot dog. No, yo no le hago a eso, amigo. Ya no estoy para esos trotes. No, no, no. Un completo. Sí, eso qué, démelo completito nomás. ¿Eh? ¿Para qué vamos a dar con la mitad, ah, pues? Ya, ya, pues. Pásame un pan de completo para el cabello. Muchas gracias. ¿Cuánto sale eso? Esto vale mil pesos, mil pesos. Se lo pago al tira. ¿Uno? No, 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 ya, ya. No, se lo regalo, se lo regalo, todo bien. No te lo puedo creer. Sí, sí, ahí está el pan. Muchas gracias. Chitumé, tú le colocas la salchicha. ¿Qué? ¿Qué te creí de generado mierda? No, 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 no. Dile que la hago con vos, pero conmigo no, pues. No, 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 tranquilo, no, no. La vienesa, la vienesa, que se la deje ahí en el palcito ahí adentro. Pásensela ahí para que se la deje ahí adentro. Pase, pase, Tomás. Ahí. Gracias, mi hijito. Cuidado. No, 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 cuidado. No, no. Apúntala ahí, hombre, apúntala ahí. A firme, a firme la mano, a firme la mano. No, 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 ya. Sí, ya. Ya, caramba. Pero por qué me dices. Ya, don Lulo. Don Lulo. Ya, tarado. Me dio con Cristian. Ay, Dios, ya. Ya, don Lulo, ya. Ponga, ponga, póngala ahí, ya. Ya, ponga ahí. No se mueva tanto, no, ya, tranquilo, tranquilo. So, so, so. Muchas gracias, mi hijito, muchas gracias. Ya. Ya, don Lulo. ¿Dónde puedo echarle los adherentes? Sí. Adherentes. ¿Qué va a echarle? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué va a echarle? No, si no, me llamo Charle, me llamo Lulo. Lulo soy yo. A ver. Quiero poner los adherentes. ¿Quién le va a poner? ¿Ah? ¿Qué quiere ponerle? ¿Y qué queréis ponerle, vos? Ah, don Lulo, no, no, no. Ven para acá, ven para acá. Ya, oiga, oiga. Todavía no lo puedo, mierda. Don Lulo. Ven para acá, don Lulo. Ven para acá, ven para acá. Tranquilo, tranquilo. Aúguen. No, oiga. ¿Qué va a, ah, qué va a con vos? No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Algo, que se quiere ponerle algo al completo. Ah, sí, quiero ponerle adherentes. No es adherentes, adherentes es otra cosa, es para pegar adherentes, adherir. Pero esa cuestión acá de patas, chocrúas. Eso, aliño, así, cosas, salsas, cositas así. Esa cosa. Es aderezo. Sí, de eso quiero ponerle. ¿Aderezo? Sí. Ya, ya, venga para acá. Venga para acá. Mira, mire, venga para acá. Ya voy para allá. Acá está el ketchup, la mostaza, esta es la mayonesa y esa es la palta. Entonces ahí tienen que, apriételo. Voy a ponerle mayonesa. Sí, mejor. Mayonesa, mayonesa. Ahí va la mayonesa. No, 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 no. Párenla, 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 apriételo, 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 eso, eso ya. Qué chucho. Pucha, pucha. No, es que, espérese, espérese. ¿Por qué eso le va así? Espérese, espérese. Ya, póngase de acuerdo, bueno, oye, están tirando toda la... Está carrería la máquina. ¿Eh? Sí. ¿Sabes qué más? Le voy a echar de todo en los condimentos, mejor, ¿ya? Bueno, bueno, esto ya lo requiere. Las palta, las mayonesas, esto y todo. Es que no puede arreglarlo todo. Cuidado, porque, cuidado. No, 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 porque está saliendo todo. Está saliendo, cuidado, no. No, no le chocó. Cuidado, cuidado, no. No, allá. Hay que pararlo, hay que pararlo, hay que pararlo. Hay que pararlo, hay que pararlo, hay que pararlo. Hay que pararlo, no, pero, pucha, don Lulo, mire. Pero ya no queda nada, ya, pues. No, pucha, ya no se puede, pues. No, ¿cómo que no se puede? No, mi amigo, aquí no se desperdició, no. Vamos, ya. Ahí está. Eso es. No, no. Muchas gracias, mi quito lindo. No, no lo comas. Anótenmelo, por favor, anótenmelo.